Hola mis amigos, miren aquí les dejo otro video del centro de Zonaguera, Colón a esta hora de la mañana, en este día martes 2 de agosto Saludos ahí para todos los suscriptores del canal de Youtube Soy Catrachos504, Leonardo Ramos, en el mero centro de la ciudad de Zonaguera una mañana fresca, hoy en este día martes pues el día de ayer estuvo lloviendo, el día de hoy amaneció nublado y esperemos que el día se encuentre así hoy para que esté fresco para tener un clima relajado Saludos amigos, Leonardo Ramos les saluda desde Zonaguera, Colón, Honduras adiós